... Buenos días, mi nombre es Julia María Ráez y voy a exponer el trabajo titulado Eliminación de arsénico del agua mediante un proceso de fotocatálisis de absorción empresando dióxido de titanio inmovilizado y materiales de hierro. Sabemos que la calidad y los usos del agua se van afectados por la presencia de diferentes contaminantes en ellas, destacando entre estos contaminantes el arsénico por su elevada distribución geográfica y su elevada toxicidad. De hecho, se estima que más de 140 millones de personas están afectadas en todo el mundo por el consumo de aguas contaminadas con este elemento. Por ello, la Organización Mundial de la Salud ha categorizado al arsénico como una de las 10 especies químicas de mayor preocupación para la salud pública y recomendando una concentración máxima de este de 10 ppb en aguas de consumo. El arsénico en el agua se encuentran principalmente en sus formas inorgánicas como arsenito, arsénico 3 o arsenato o arsénico 5, siendo el primero de ellos el más difícil de eliminar y el más móvil. Por ello, los sistemas tradicionales de eliminación de arsénico del agua emplean una primera etapa de oxidación generalmente química, seguida de una eliminación del arsénico 5 formado por absorción, precipitación, entre otros procesos. Sin embargo, existen tecnologías y tratamientos alternativos a estos, como podría ser en el caso de la oxidación el empleo de las tecnologías de oxidación avanzadas, destacando la fotocatálisis heterogénea por su elevada efectividad. Al mismo tiempo, se puede emplear de forma simultánea también la absorción sobre diferentes materiales de hierro. La fotocatálisis heterogénea se basa en la formación de pares electrón-huecos, los cuales son formados al irradiar un sólido semiconductor. Estos electrones y estos huecos pueden migrar a la superficie del catalizador y reaccionar con las especies previamente formadas. Pueden o bien oxidar directamente el oxígeno o formar especies con alto poder oxidativo que van a ser capaces de llevar a cabo este proceso. Destacando como buenos materiales para la absorción de arsénico están los materiales de hierro, tanto óxidos de hierro y las partículas de hierro cerovalente. ¿Qué pasa? Que normalmente estos materiales suelen emplearse en la disolución suspendidos y esto significa que una vez que hemos tratado el agua vamos a tener que realizar un posterior tratamiento que va a incrementar significativamente nuestros costes. Por eso proponemos la inmovilización de los materiales sobre diferentes soportes. Se han empleado diferentes, se han estudiado, se ven que pueden ser inmovilizados sobre carbono activo, sobre vidrios y más materiales. En concreto este trabajo tiene como objetivo principal el desarrollo de un sistema combinado de fotocatálisis con dióxido de titán inmovilizado y absorción sobre los materiales de hierro, nanopartículas de hierro cerovalente y óxido de hierro 3, para alcanzar una concentración de arsénico en agua menor de las 10 ppb recomendadas por la OMS para el agua de consumo. Para alcanzar estos objetivos se tienen dos subobjetivos. Primero, la evaluación de la actividad fotocatalítica del dióxido de titán inmovilizado sobre un soporte cilíndrico de vidrio mediante tres métodos que describiré a continuación. Y segundo, el estudio del sistema combinado en dos reactores diferentes. Uno discontinuo, donde se va a emplear dióxido de titánio y las nanopartículas de hierro, y otro semicontinuo, donde se estudiará el dióxido de titánio con un óxido de hierro. Para llevar a cabo la inmovilización del dióxido de titánio, en primer lugar, hubo que limpiar y activar el soporte. Para la inmovilización, como he comentado, se han estudiado tres métodos diferentes. Uno, la inmersión vertical, que consistió en sumergir el cilindro en una suspensión de dióxido de titánio y extraerlo a una velocidad controlada. El segundo, el método de inmersión rotacional, en el que se sumerge el cilindro parcialmente en esta suspensión y se hace girar a una velocidad controlada sobre su propio eje. Y por último, el método del esponjado, que consistió en aplicar con la ayuda de una esponja porosa esta suspensión directamente sobre la superficie del cilindro. Tras esto, el cilindro se secaron, se calcinaron y se midió la cantidad de dióxido de titánio inmovilizada simplemente por diferencia de peso. El primer sistema de reacción fotocatalítico que se emplea es un reactor discontinuo cilíndrico como el que se observa en la fotografía. Las condiciones empleadas para este tipo de reacciones fueron una concentración inicial de arsénico 3 de 10 ppm, se empleó el dióxido de titánio inmovilizado por los tres métodos y luego se evaluó la efectividad de la adición de nanopartículas de hierro metálico. El segundo reactor es un reactor simicontinuo, un reactor anular cuyo esquema se ve también en la diapositiva. Aquí se disminuye la concentración inicial de arsénico a 500 ppm, el dióxido de titánio inmovilizado que se emplea es con el método de inversión vertical y el hierro que se emplea son las partículas de óxido de hierro. Para llevar a cabo la determinación de la concentración de arsénico y la disolución se emplearon dos métodos. Un método colorimétrico basado en la formación de un complejo azul de arsénico 5 y arremolidato para el cual tuvo que ser necesaria la determinación de arsénico 5 de forma directa y el arsénico 3 de forma indirecta por diferencia en la concentración de arsénico total al oxidar químicamente completamente una alícuota menos la concentración de arsénico 5 previamente detectada. Para concentraciones inferiores a una ppb lo que se empleó fue espectroscopía de fluorescencia atómica con generación de hidruros con un HPLC acoplado para la separación de las diferentes especies de arsénico que vayamos a detectar. Destacar que esta técnica tiene un límite de detección muy bajo, menor de 2 ppb. Con respecto a la capa de dióxido de titanio resultante tras las inmovilizaciones, hay que destacar que los métodos de inversión se obtuvieron una superficie lisa y homogénea. Sin embargo, con el método de esponjado se observaron unas especies de aglomeraciones, si bien su distribución era bastante uniforme. Se probaron hasta tres ciclos de inmovilización de dióxido de titanio, observando que a medida que aumentaban los ciclos, como era de esperar, la cantidad de dióxido de titanio inmovilizado también se incrementaba, siendo mayor la cantidad de dióxido de titanio inmovilizado para el método de esponjado y la que menos cantidad de dióxido de titanio inmovilizó, la de inversión vertical. Como se puede ver en las gráficas, donde se ha representado la concentración relativa de arsénico frente al tiempo de la reacción, la concentración de arsénico 3 decrece en todo momento y también se puede observar cómo aumenta por consiguiente la concentración de arsénico 5. Por lo tanto, se lleva de forma efectiva la oxidación de arsénico 3, arsénico 5 en los tres métodos. Destacando que el más efectivo es con el método de inmovilización vertical, obteniendo resultados similares para los tres inmovilizaciones. Por lo tanto, la mejor condición sería el de un recubrimiento, porque vamos a necesitar un menor proceso y menor cantidad de dióxido de titanio vamos a consumir de esa suspensión. Estos mejores resultados pueden ser debidamente a que en estas condiciones el espesor de la capa de dióxido de titanio inmovilizada es el óptimo. Hemos inmovilizado una cantidad de dióxido de titanio menor y esto ha conseguido que tengamos un uso más efectivo de la luz y todas las especies formadas hayan estado en un buen contacto con nuestra disolución de arsénico. Se evaluó la posibilidad de la reutilización de este dióxido de titanio, observando efectivamente que no se pierde actividad fotocatalítica hasta en cinco ciclos consecutivos de reacción para los tres métodos. Y tampoco se observó una pérdida sobre el material inmovilizado. Con respecto a la inmovilización del hierro, se emplearon diferentes técnicas, se probaron los tres métodos anteriores descritos, pero teníamos o bien problemas de distribución o bien de oxidación, por lo que finalmente se tuvieron que plantear otra estrategia. Para el reactor semicontinuo lo que se decidió fue sencillamente coger una brocha y hacer una solución parecida a la que utilizábamos con el dióxido de titanio y pintarlo directamente sobre el material de dióxido de titanio inmovilizado. Sin embargo, para el reactor discontinuo, donde se emplearon las nanopartículas de hierro, esto no era posible porque siempre teníamos una oxidación de estas partículas, por lo cual se decidió emplear en suspensión debido a que luego este era fácilmente recuperado de la disolución con ayuda de un imán. Como podemos ver, los resultados para el reactor semicontinuo, donde se emplea el dióxido de titanio inmovilizado y los óxidos de hierro inmovilizado, sí se consigue llevar a cabo la oxidación completa de arsénico 3. Sin embargo, la concentración de arsénico 5 al final de nuestro experimento seguía siendo demasiado alta. Se evaluó también la reutilización de este soporte con los dos materiales reutilizados, observando que realmente teníamos un decrecimiento de la eliminación total de arsénico, si bien eso no afectaba a la actividad con respecto a la eliminación del arsénico 3. Para el reactor discontinuo, donde se utilizó el dióxido de titanio inmovilizado y las nuevas partículas de hierro en suspensión, podemos ver que no solo obtenemos unos buenos resultados, una mayor eficiencia con respecto a la eliminación del arsénico 3 del medio, sino que también con respecto a la eliminación de arsénico 5 del medio, donde se consigue unas concentraciones por debajo de las 10 ppb en 75 minutos. Por lo tanto, las conclusiones para destacar este trabajo es que se puede llevar a cabo la inmovilización de dióxido de titanio de una forma efectiva, capaz de ser reutilizado y que sin pérdidas significativas luego del material. Debido a los problemas de oxidación y distribución, al final para la inmovilización y el trabajo con el hierro se utilizaron dos estrategias. Los óxidos de hierro se emplearon inmovilizándolos por el método del pintado y las nanopartículas de hierro cerovalente se utilizaron directamente en la suspensión debido a la recuperación magnética. El sistema combinado de dióxido de titanio y óxidos de hierro no consigue la eliminación completa del arsénico, sin embargo, el sistema de dióxido de titanio y nanopartículas de hierro sí consigue reducir la concentración de arsénico por debajo de los niveles marcados por LAMS. Muchas gracias.